Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a él! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, en quelquefas! PAS aún ¡Suscríbete! ¿No pudisteiti? ¿Pero, vos comes? ¡Chao, chao! ¡Chao! ¿Youtube? ¡Chao! ¡Youtube! ¡Hadi YouTube! ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Ekremce! ¡Ekremce! ¡Hadi YouTube! ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Pig! ¡Pig! ¡Comp! ¡Sleg, sleg! ¡Ekremce! ¡Ekremce! ¡Comp! ¡Ekrem! ¡Comp! ¡Comp! ¡Pig! ¡Pig! ¡Comp! 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 ¡Pig! ¡Pig! Gracias por ver el video.